Hola, 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 buenas noches. Hola, buenas noches, Tichan. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Blaymir. Buenas noches, Eber. Buenas noches. Buenas noches, Imelda. Hello, hello. Hello, hello, good evening. Veo que Blaymir todavía está trabajando. ¿Verdad, Blaymir? Sí, todavía. Ah, bueno. Fíjese que tengo a dos personas con el mismo nombre. Veo a usted que tiene con la cámara encendida y veo a alguien más que tiene, Blaymir, también. No sé si se recomparte el link a alguien más. No sé si se ha conectado también de la computadora, creo, ¿verdad? Así, así, así. Sí, sí. Oh, solo que le hace eco, le hace eco uno de los dos micrófonos. No sé cuál de los dos micrófonos es, pero le hace eco. Sí, ahora sí se la escucha uno. Ok. Bienvenido. Gracias, Blaymir. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y a ti? Estoy bien. Sí, estoy esperando. Estoy emocionado. Estoy feliz. Ok. Sí. Hoy es frío. Hoy es frío. Sí, sí, es frío. Ok. Bienvenido. Bienvenido, Xiomara. Gracias. Ok, gracias. ¿Cómo estás hoy, Xiomara? Bien. 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 Ok. ¿Cómo fue tu día? Busy. Happy. Excited. So-so. Boring. Aburrido. ¿Cómo fue tu día? So-so. ¿Ah, so-so? Ok. Ok, good. Thank you. So, hello, Wendy. How are you today, Wendy? Hello, hello. Hello. Oh, pretty good. Ok, good. Welcome. Welcome to the English class. Ok. Welcome, everyone. A little problem. Yes. What is the problem? I don't complete my homework. Oh, ok. We are going to complete. I don't understand. Ok, no worries. Lo vamos a completar hoy en la clase. Así que no se preocupen. Alright. Ok, welcome. Déjeme compartir pantalla. I'm going to share my screen. So that we can see what the topic will be. Ok. Déjeme buscar también el libro. Porque vamos a trabajar en el libro hoy. Ok. 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 I'm going to share my screen. Ok. What is the topic for today? And by the way, hoy es Friday 13. Don't go outside, please. Hoy es viernes 13. You know that, right? ¿Sabes lo que pasa con el viernes 13, verdad? ¿No dormimos temprano? No. No. Igual el martes 13 y viernes 13 como que dice que son días del mal abuelo. No sé. ¿Qué creen ustedes? Mentiras. No es así. Oh. Para mí sí. ¿Cómo es? Porque para mí no fue mal. Para mí no fue mal. Ah, ok. Ok. Anyway. Bueno. Anyway. El topic para esta noche es How to use simple present information questions. Ayer comenzamos a ver el tema de... ¿Se acuerdan que ayer comenzamos a ver el tema de WH Word? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a seguir practicando. Ok. Porque esta es la unidad número 3. Ok. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo 4 to 9 es that participants will be able to ask questions. Ok. Listen. Participants will be able to ask questions about someone else's duties. ¿Qué es duties? ¿Vamos a ir a alguien a saber? Someone else's duties. Duties. At the workplace. What is duties? Duties. Ajá. Responsibilities. Ok. For example, Sandra. Sandra is a janitor. She knows her responsibilities. Right. Ok. Jorge is a manager. Alright. Ese es un gerente. He knows his responsibilities at the workplace. Él sabe cuáles son sus responsabilidades en el trabajo. He knows. And I'm pretty sure everyone, all of you knows, all of you knows your responsibility at your workplace. Ok. Welcome Francisco. Welcome Christian. Welcome Osvaldo. Welcome Imelda. Welcome. Ok. I mean Imelda is already here. But the rest, quien se acaba de unir, sean bienvenidos. Ok. Vámonos. Volunteer. Who wants to start with the first one? Vámonos, vámonos. Volunteer. Who? ¿Un voluntario? Sí. ¿Quién sería? Jorge. A ver. Jorge. Ok, Jorge. The first one. Yesterday was third. Sorry. It's May. Yesterday was Thursday. May 12th. Good. 2022. Good. Thank you, Jorge. Thank you. Vamos a ver. What about today? What about today? Vamos ahora? ¿Quién quiere ser el día ahora? Me? Sandra. Okay, Sandra. Today is Friday, May 13th, 2022. Okay, good. Excellent. Thank you, Sandra. Next. What about mañana? Tomorrow. ¿Quién quiere ser el día de mañana? ¿Quién quiere ser el día de mañana? Who endisel? ¿Quién quiere ser el día de mañana? Me, Evero. Okay, Evero, go ahead. Tomorrow. Tomorrow will be Saturday 14th. Perdón, perdón. Tomorrow, Saturday, May, 14, 2022. Good. Dígalo una vez más. Ahora sí ya con confianza, que ya lo sabes. Tomorrow will be Saturday, May, 14, 2022. Good. Oh, excelente. Se merece un aplauso. Very good. Okay, good. Good job. Gracias, Sandra. Gracias, Jorge. Okay. Okay. Vamos con el review. Vamos a ver. ¿Alguien me puede mencionar? Mention the different WH words to ask questions. ¿Cuáles son esas palabras para hacer preguntas? Ahí mismo esas palabras. Para hacer preguntas. What? 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 When? When? Who? Who? How? 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 Okay. Why? Why? Why and? Where? Where. Good. These are some example of what? Some example of WH words. Dejamos who que refiere a una persona. What? When? Que se refiere a tiempo. Where? A place? How? The way something is done? And what? I mean, how? And why is the reason? Okay. Okay, vamos. Ahorita quiero, como estamos recapitulando o repasando lo que vimos ayer, necesito que alguien me diga una oración aquí. Vamos a ver. Quickly. Una oración. Una oración. Ajá. When? Me das. Ajá. When does? She? She, ajá. Exercise. When does she do exercise? Okay, muy bien. Thank you. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Thank you. Imelda, right? Thank you. Good job. Vamos, otra oración, por favor. Estamos, estamos repasando lo que vimos ayer. Why do you live in Mexico? Why do you live in Mexico? Okay, Francisco, Francisco, dígame otra, Francisco, porque recuerdo que me la estaba diciendo esa como tres, cuatro veces. Quiero ver otra, otra, por favor. Si quieres le dejamos el mismo, why. Why? Why? Why do you cry? Why do you cry? Okay, yes. Why do you write? Porque escribes. Why do you write? Okay, thank you, Francisco. Okay, good. I cried, pero está bien. Ah, ah. I cried, de llorar. Oh, okay. Pero está bien, está bien. No, no, that's better. Why do you cry? Porque lloras. Okay, good. Thank you, Francisco. Otra pregunta, por favor. Another one. Who is your friends? Hmm, ahorita sería solamente con do and das, no con el, no con el, ah, con el verbo to be. Creo que sería solamente con, eh, con el verbo, ah, con cualquier verbo, do or das. Hmm. Mm-hmm. Hey, teacher. Yes. What do you do in your free time? Oh, good. What do you do, do you, do you, do you do in your free time? Okay, excelente. Thank you, Magaña. Next. A ver, otro ejemplo, por favor. Where do you, where do you, what? Where do you, where do you want to lunch? Okay, pero, ¿me dijo bueno, me dijo bueno, me dijo bueno, me dijo what? ¿Cómo? ¿Cómo? Vuelvo a repetirme la oración, escuché que me dijo where, where do you? ¿O la cambió? ¿Dónde quieras, no, dónde quieres almorzar? Ah, where do you want to have lunch? Lunch. Bueno, la última oración aquí, va, la última. Ok, la última, la última oración. La última oración. ¿Qué? Ok. Perdón, es este. Wait, wait. Ok, vamos a ver. Why, why. Why, verdad? Why. Do. Do. I. Why do. I. Ok. Why do I. Estudio. Oh, why do I study. Ok. ¿Por qué estudio? Why do I study. Why do I study. Study. Ok, study. Ok, very good. Very good. Ok. Veo que ahorita con la clase de hoy vamos a agarrar ya el filo. Ok. Vamos. Vamos a ver la siguiente slide. Ok. Pero antes de todo, son las ocho y tres. Es tiempo de pasar la asistencia. Ok. Ok. Voy a pasar la asistencia en este momento. Por favor, encender sus cámaras. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Today it's 13. Vamos a ver. Ok. Alba Isis. No está. Vamos a ver. Ok. Alejandra María. No está. Vania Raquel. I am here. Ok. Ahí está. Carlos Vladimir. Present teacher. Muy bien. Very good. Francisco Sánchez. Present teacher. Eves Giovanni. I am here teacher. Ok. Imelda Xiomara. I am here. Jorge. Ok, good. Jorge Antonio. I am here teacher. Thank you. Jose Manuel. Jose Manuel. Arevalo. No está. Catherine Daniela. Tampoco está. Crisio Guadalupe. Present. Ok, good. Meiling Betsabe. Meiling. Present teacher. Present teacher. Aquí está. Present teacher. Ok, good. Néstor Giovanni. Néstor Giovanni. No está. Oscar Noé. I am here teacher. Muy bien. Osvaldo Ernesto. Osvaldo. No está. No está. Está ahí Osvaldo. Sí, ¿verdad? Ok, voy manejando teacher. Ah, ok, ok, ok. Genial, ok. Sandra Leticia. I am here teacher. Bien. Verónica Argentina. No está. Verónica Lisset. Tampoco está. A Wendy Leonor. Present. Present. Y el último es Wilbert Ernesto. Vamos a volver. Ok. No está. Perfecto. Ok. Ahora vamos a la siguiente parte de la clase. Y esto es. Muy bien. Ok. Review. Ajá. Review. Bueno. I am going to show you. Les voy a mostrar algo que estuvimos viendo el día de ayer también. Por si no se acuerdan. No se preocupen. Vamos a recordar ahorita. Bueno. Ayer vimos lo que fue estas oraciones. ¿Se acuerdan? Ok. Quizás no la misma, pero el mismo modelo. Por ejemplo, Luke. Vamos a ver. ¿Será que me pueden ayudar a formar oraciones? Por ejemplo, Luke. Yo voy a seleccionar where. Where does he study? ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? ¿Ah? Study. Ok. Pero ahora voy a ver ese verbo. ¿Sí? Aquí va. Where does he study? Study. Ok. Vamos a ver. ¿Será que me pueden hallar verbos ustedes o oraciones? Por favor. Aquí está mi ejemplo. Where does he study? Vamos, búsquenme ejemplos. Aquí. Aquí. Aquí están todos bien. Who, when, what, where, why, how. Y aquí tengo do, das, do. Y aquí tengo todos los sujetos. Are you, he, she, eat, you, we, bear. Ajá. ¿Quién me quiere decir un ejemplo? What do you... Me, Wendy. What do you eat? Ok. Yes. What do you eat? Ok. Good. Genial. Gracias. ¿Algo otra? ¿Otro ejemplo? Me, Sandra. Ajá, Sandra. Eh, why do you eat? Porque comes. Yes. Why do you eat? Sí, es pregunta. Why do you eat? Ok. Muy bien. Why do you eat? Ok. Give me a second. Dame un segundo. ¿Qué? Ok. Another one. Thank you, Sandra. Otro ejemplo, por favor. Ok. Sandra dijo, why do you eat? Ok. ¿Algo otro ejemplo, por favor? Oscar, vamos. Dígame un ejemplo, Oscar. When does she sleep? Ah. When does she sleep? Ok. When does she sleep? Ok. Welcome, Alejandra. Tenía rato de no verla aquí en clase. ¿Todo bien, Alejandra? Un par de problemitas podría ser. Ah, ok. Qué bueno que está de regreso. Ok. Vaya. Bueno, a usted no le voy a preguntar porque creo que no, o sí, o sí sabe cómo hacer esta pregunta. Porque lo expliqué el día de ayer, ¿verdad? Si no, voy a pasar a alguien más. ¿Sí o no? Where do you work? What? Where do you work? Where do you work? Ok. Yes. Where do you work? Excelente. Vamos a ver, Francisco López. Una oración, por favor. When does she work? Ok. When does she work? Ajá. ¿Cuándo ella trabaja? ¿Cuándo trabaja ella? Ajá. Muy bien. Maylin. Vamos a ver usted, Maylin. How does she like? Vamos. Me dijo how, ¿verdad? How does she like? Sí. Ok. How does she... She like. Ok. How does she like? Like or leave? Este es leave. Leave. Ah. Teacher. Yes. Yes, Osvaldo. Ok. Ok. Sí, Charles. Sí, dígame, Osvaldo. Solo me voy a descontentar unos minutos mientras termino de llegar a la casa porque me toca dejar el carro con algo retirado. No, 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 no hay problema, no hay problema, no hay problema, cuando llegue a su casa, conectarse bien, ¿me parece? Ok. Bueno, thank you. Vaya, vamos al Maylin, a su ejemplo. Usted me dice, how does she live? ¿Cómo vive ella? Ok. How does she live? ¿Cómo vive ella? Ok. Yes, how does she live? Vamos a ver, vamos a ver a quién le pregunto acá. Vamos a ver, Crisia Miranda. Vamos a ver, Crisia. Hola. Ok, ¿me puede hacer una pregunta, Crisia? Aquí tiene, miren, solo cada uno de ellos, uno, uno, uno y uno. Tienen que solucionar su método. Ajá. Crisia, ¿me escucha, Crisia? A parecer no, no sé. Ok. Bueno, me voy a mover al siguiente ejemplo porque necesito avanzar en esta parte. Vamos a ver, ahorita le voy al siguiente. Vamos a ver al siguiente. Over here, you see some examples. You see more examples. Vean más ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, what do you watch on TV? What do you watch on TV? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en la tele? What do you watch on TV? Muy bien. Siguiente. Where do they live? En London. Why do you cry? El ejemplo que me decía, creo que fue, ¿quién fue? Francisco, creo. Why do you cry? Why do you cry? ¿Por qué lloras? Why do you cry? Siguiente. When does your dad arrive? When does your dad arrive? ¿Cuándo arriba tu padre? ¿Ok? Siguiente. Next. What time does she finish her lesson? What time does she finish her lesson? ¿A qué hora termina su clase? A las dos de la tarde. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer, vamos a jugar o a repasar un vocabulario. Ok, el juego es Jeopardy. Así se llama el juego, Jeopardy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? I'm going to divide. Voy a dividir. Todos ustedes en un grupo. Mujeres is going to be one group. Hombres will be another group. O sea, que va a tener dos grupos. Uno para hombres y otro para mujeres. Si ustedes ven acá, Luke, aquí hay categoría, ¿verdad? Countries, que significa países. Family, familia. Y adjetivos opuestos. ¿Ok? Entonces, su trabajo va a ser, usted me va a decir, por ejemplo, el grupo de las mujeres. Me va a decir, family, 100. 200. 300. O 400. Solo seleccionan uno. Y yo le doy click. Y allí hay una pregunta o algo que les pregunte. Y si ustedes contestan bien, como grupo, ganan un punto. ¿Ok? ¿Está claro? Pero, voy a compartirles el link ahorita. Bueno, lo voy a compartir con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer solamente dos grupos. ¿Ok? Dos grupos. Vamos a ver. Ahora sí, comenzar. Vamos a ver. Bueno. Mujeres. ¿Quién comienza? ¿Hombres o mujeres? Hombre. 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 Hombres y mujeres. Ok, vamos a ver hombres. Ustedes comienzan. Vamos. Díganme una categoría y me dicen el número. Countries, family, opposite identity, food and drink, and relations. Yo voy a mencionarles algo. Entre más pequeño es el número, más fácil será la pregunta. Entre más difícil sea el número, el puntaje son 500 puntos. Eso significa que la pregunta es un poquito más difícil. Ok, vamos a ver hombres. Hombres. Countries. Ok, countries. ¿Cuál? 300. 300, vamos a ver. Countries, 300. 300. Ok, vamos. Hay una pregunta, dice. People in Canada speak French. Ok, French, vamos a ver. English and French. Ok, ¿se lo damos o no se lo damos, chicas? ¿Qué dicen ustedes? No. 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 No, sí. No. Sí, vamos a dar porque contestaron por lo menos la mitad. Ok. Ya tienen 300 puntos, ahora sí. Mujeres, 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 women. Food and drink. Food and drink. How much or how many points? How many points? Food and drinks. ¿Cuánto? 300. ¿Cuánto? 300. Vamos a ver. It is something that we drink. We cannot live without it. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Water. ¿Qué será? Vamos a ver. Water. ¿Respuesta definitiva? ¿Respuesta definitiva? Yes. Is water. ¿Quieres utilizar un pomodín? Ok. Ya dijeron water. Vamos a ver. Yes. Ok. Entonces significa que. Ok. Perfecto. Men, vamos, hombre. Vamos. 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 Country. Hombres. Countries. Vamos a ver. Countries. ¿Cuánto? How many points? 400. 400. Ok. Which country is in southwest of Saudi Arabia? Uh-oh. Which country is in southwest of Saudi Arabia? Vamos a ver. ¿Qué país está al sureste? A mí, ¿qué decía al sureste? Vamos. Comienzo a contar diez. Diez. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. Two. One. One. Ok. La respuesta es, vamos a ver. Oman. 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 That's the country. That's the country. Es el país. Por lo tanto, pierden los 300 puntos. Ay, lo pierden. O 400 puntos. Entonces, quiere decir que deben de 100. Ok, vamos. Next. Vamos, mujeres. Vamos a ver. Van ganando 300. A menos 100. Family. 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 100. 100. 100. Vamos a ver. 100. Vamos. The wife of my father is my the wife of my father. My mother. ¿Despuesta definitiva? Yes. Yes. Good job. Ok, por lo tanto, tienen, ¿cuántos más? 100 puntos. Hombre, ¿qué les pasa? Vamos, hombres. ¿Hombres? Hombre. Home and dreams. Food and dreams. Which one? 400. 400. Vaya, pueden ayudarse entre los hombres, por favor. Ustedes pueden, ayúdense. Dice, It has many ingredients. ¿Cuáles son los ingredientes? No time. It has tizas. Meadows, lettuce, onions, and cheese. What is it? Pizza. Pizza. Después de la identidad, final answer, yes. Hamburger. Yes. Hamburger. ¿Qué es entonces? Pizza o hamburger? Pizza. Hamburger. Hamburger. Oh no. Calada. Menos cuánto? Quedamos en deuda. Menos que 10 puntos. Vamos a embarcar. Vamos mujeres, women. Vamos. Vamos mujeres. Food and drink. Food and drink. One, two, five. One hundred. One hundred. Es que ellas son, miren, escogen los pequeñitos, sobecitos, 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 vamos. Vamos. This is a drink. Felicencio. we say orange. We say orange. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. Cuatro. Juice. 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 Orange juice. Por lo tanto, ¿pierden cuántos puntos? Cien puntos. Yo dije juice. Lo dijo. Yo dije juice. ¿Quién dijo juice? Alejandro. Yo. No. No. Miren, hombre, lo van a linchar aquí. Lo van a linchar. Solo que no hay que ver. Ahí está. Reviste la grabación. Exacto. Ahí está. ¿Cuántos puntos? 400, ¿verdad? Entonces. Es. Ok. Nos podemos prestar. Ahí está. Quien. Vamos a ver. Vamos. Hombres. Recupérense, por favor. Countries. Countries. 100, 200, 500. 200. No, sorry. People in United States speak. English. 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 American. Yeah. American English. Ok. American. American English. Because en Inglaterra hablan English. El otro, el inglés. Inglés. Menos 700. No, en este caso, como ellos dieron English, pero se referían a inglés americano, so, ganan el puntaje que dice ahí. Sería. No. Ah, solidaridad de inglés. Todavía siguen perdiendo. Todavía siguen perdiendo. Vamos. Mujeres, women, apruebamosla, por favor. Quickly. Ajá. Family. Family. Ajá. 200. 300. 300. 3. The two sons of my father are my the two sons of my father are my brothers. My brothers? No. My brothers. Vamos a ver. Después de la definitiva, final answer. Yes. Yes. My brothers. Good. Es que es que es penqueada que le están dando a los hombres. Ajá. Vamos. Next. Vamos, hombres. Next. Family. Family. 200, 400, or 500? 200. 200. Vamos a ver. The brother of my mother is my uncle. 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 Yes, right? Uncle. Yes, uncle. OK. Vamos. Solo le deben 100. Vamos. Women. Vamos, women. Quickly. Vamos rápido. Opposite to 100. Ajá. 100. 100. What is the opposite opposite of young? Young. The opposite of young. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, All. vamos a ver. Yes, good, congrats. Vamos. Next, hombres. 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 Children love it. It is in a cone or cup. Hombres. Ice cream. Ice cream. Vamos a ver. Yes. OK. OK, ahí vamos bien. Ya llevan 100 puntos. OK. Vamos, mujeres. Ya lo van a hacer los hombres. Mujeres. Country. One hundred. Vamos a ver. ¿Cuánto? Five hundred. One hundred. Wow. One. People in Saudi Arabia. Alegroso. People in Saudi Arabia speak. Santo Dios. Ten. Nine. No sé. Eight. Seven. Six. Ahora ve. Five. No sé cómo se dice en inglés. Four. Three. Two. Y re. No sé. One. What? Arabe. What? Arabe. Ah, en inglés. En inglés. Arabe. OK. Arabe. Arabe. Vamos a ver. Vamos a ver. Arabe. Vamos a ver. Yes. It's Arabic. OK. Arabe. Por lo tanto, se ganan. Ya tienen mil a cien. Bueno, hombres. Para que se reviman ustedes acá. La última. Voy a terminar con ustedes, hombre. Vamos a ver. Para que se reviman ustedes solo. Vamos a ver. La del honor. Hombres. Countries. Countries. Para que se reviman. Which country borders north of, qué easy está, north of the United States. Canadá. Canadá. Vamos a ver. Yes. OK. Por lo tanto, las mujeres son las mejores. Mil puntos a 600 puntos. Congratulations. Women. OK. Women, thank you. Gracias. Las mujeres ganan. Apláudanle, por favor, a sus compañeras. Miren, nadie les aplaude. Solo yo. Yo esperaba ver a Osvaldo, a Jorge, a Francisco, a Ever, a Vladimir, a Wilber, aplaudiéndole. Pero bueno. Vamos. OK. Perfecto. Entonces, ahora continuamos. All right. Bueno. ¿Se acuerdan que les dije, verdad? Vamos a trabajar en la página 30, por favor. Ahora vamos a la página 30 de su libro. OK. Vamos. Si tienen su libro a la mano, por favor. Let's work on page 30. OK. Página 30, por favor. Si lo tienen en la mano, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Me avisen cuando ya lo tengan listo. Do you have it? Lo tienen? Yes. OK. Page 30. OK. Page 30. 30. Page 30. Voy a compartir pantalla en este momento. Very good. OK. You were supposed to work. Esta era su tarea. Yes. Disculpe. Ayer se me formateó el, 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 el teléfono y perdí. Y no lo tengo en la computadora el libro. Oh. Solo en el teléfono lo tenía. ¿Será que lo pueden volver a compartir en? No me acuerdo quién es el compañero. Si alguien es tan amable y lo, y está en una computadora, por favor, lo podría reenviar nuevamente al grupo, por favor. Se lo voy a agradecer un montón. OK. Esta era la tarea, ¿verdad? Esta era la tarea que tenían que hacer el día de ayer. Lo primero era que ver, ¿verdad? Ver, ver qué? Ver el tipo de pregunta. OK. ¿Quién quiere leer la primera pregunta? Who wants to read it? ¿Esta? ¿Quién quiere leer la primera pregunta? What? What do I do? What do I do? What did I do? Answer. Point answer for that one. ¿Cuál es la respuesta? ¿Huh? ¿Cuál es la respuesta? What did I do? I. I work in the app on. No, no. No, no, no. La primera. I. I supervise the production work force. La fuerza de producción. Por ejemplo, si hay un supervisor, ahí dice, what do you do? What did I do? I supervise the production work force. Fuerza de trabajo. Vamos, la siguiente. Wendy, léame la segunda pregunta. ¿Dónde? Where do you work? Where do you work? Okay. I work in the accounting department. Accounting. El departamento de contabilidad. Accounting department. Okay. Next. Número tres. Vamos a ver. Imelda, ¿me puede leer la tercera pregunta, por favor? When do we... When do we go to meetings? Okay. Muy bien. Vamos a ver. La respuesta me la va a dar. Vamos a ver. ¿Quién me va a responder ahorita? Vamos a ver. Meiling, la respuesta de la pregunta tercera. When do we go to meetings? La respuesta sería... When... When we go to meetings to... to our time, a week. Okay. Meetings son reuniones. Thank you, Meiling. Vamos a ver. Ever, léame la cuarta pregunta, Ever. How... How do they play the market? Okay. Vuelvo a repetir una vez más, por favor, Ever. How... How do they play the marketing? The marketing. Okay. Good. Contéstame. Vamos a ver quién me contesta aquí. Vamos a ver. Wilbert, contéstame esa pregunta. Wilbert. Okay. Hello, Wilbert. No sé cómo responderse a la... Aquí está. Aquí está la respuesta, Wilbert. No lo lees. Aquí está. qué res. How do they play the marketing? Aquí está. They... No sé cómo se pronuncia. Investigate. 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 The customer needs. Thank you. Good. Vamos a ver. Crisia. ¿Está por ahí, Crisia? Hello, Crisia. Vamos a ver. Manuel. ¿Está por ahí, Manuel? Manuel Castillo. Francisco. Francisco. Yes, teacher. Okay. Good. Francisco, me puede leer la pregunta última. Y me la va a responder Isis. Thank you. What time do you... 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 What time do you take breakfast? Okay, good. Isis? Isis? What time do you take breakfast at 8 o'clock? Okay, I take breakfast at 8 o'clock. Okay. No worries, Manuel. No me preocupes, Manuel. Cuando lleguen a casa y me avisen para que... Para que practiquemos. Vaya, look. Si ustedes ven, aquí hay preguntas como... Where? When? How? And what? Y todos van con do. Ninguna hay con das. ¿Por qué? ¿Por qué todas van con do? ¿Por qué? I'm sorry. Ahí está. Ahí está. ¿Miren? ¿Miren? Por eso es que todos van con do. Pero si en vez... Si tuviera she en una de esas, definitivamente cambiaría. ¿Verdad dos? Exactamente. Exactamente. All right. Ahora bien. Ahora, como ya tenemos estas preguntas y la respuesta. Miren acá. I have to write a report about the production every Friday. When? ¿Qué pregunta puedo hacer que me dé esa respuesta? Vamos a ver. Entre todos, ayúdenme, por favor, porque yo solo no voy a poder este día. Díselo. I have to write a report about the production every Friday. I have to write a report about the... the production every Friday. About the production. ¿Qué sería la pregunta? Ok. When do you write a report about the production? La respuesta. I had to write a report about the production every Friday. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Vamos a la siguiente. Déjeme hacer más pequeño esto. Vamos a ver. La última palabra no la conozco. Vayan pensando en la respuesta de la otra. Miren. Ahí dice I work in a building. ¿Qué pregunta puedo hacer que me dé esa respuesta? Where do you work? Solo déjeme un momentito para mover esto para acá. Ok. Vamos aquí. Ok. Perfecto. The answer says I work in the blue building. respuesta pregunta. Where do you work? Where do you work? Excelente. ¿Por qué? Porque aquí estoy especificando blue building en el edificio azul. Ok. Vamos. ¿Ah? Ahora miren este otro. María and I start working at 10 p.m. María and I start working at 10 p.m. when do you work? When what time? What time? Muy bien. Muy bien. Aquí sería what time? Porque miren, estoy dando el tiempo. Estoy dando el tiempo. pregunto con what time? What time? What time? time? Do Do What time? start to work. What? You start to work. What time? work. Ok, miren, aquí hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. Do work. Aquí hay dos opciones. La primera sería what time do you start working, verdad? Working. What time do you start working? La otra opción podría ser what time do María and you start working? Esa es la otra opción. miren, hay dos opciones. What time do María and you por ende está hablando de María and you eso lo hace Dave, verdad? Start working. María and I responde María and I María y yo comenzamos a trabajar a las diez. Muy bien, vamos al otro, miren lo que dice acá. We design and others create the new products. ¿Cuál sería la pregunta? Ahí dice we design and others create the new products. Y me dice prácticamente le está explicando qué es lo que ella hace. Miren lo que está preguntando ahí es qué es lo que ella él o ella hace. Eso es lo que está preguntando ahí. Está contestando. What do you do? What do you do? Ajá. Él dice we design nosotros diseñamos y otros create the new products. Entonces la pregunta sería what do you do? ¿Qué hacen ustedes? Oh, nosotros designamos y otros crean el producto. Muy bien. Miren el otro. They have a meeting because we have to talk about their flaws and our flaws. La reflexión. ¿Qué pregunta debo desea? When do? Ah? When do? When? Hmm. Hay alguna palabra. Why? 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 Why do you do they have a meeting? Do you? Why do have a meeting? Why do they have a meeting? Have a meeting? Meeting. Is it they have a meeting because cuando vean because they are dando una pregunta. Pero ¿Por qué respuesta? Ah, ¿Por qué? Ah, they have a meeting because we had to talk about the inflows and outflows. ¿Está clara esta actividad? ¿Sí? ¿Para continuar con otra? ¿Sí? ¿Sí? So, so. So, so. Ok. Quizás las preguntas, pero ya con la práctica, pues, vamos a hacer. Bueno, ahora lo que quiero es individual. Ok. Traten de hacer preguntas con una con what. Escojan dos mejor. Individual. Ahora va a ser individual. Ayer estuvieron trabajando en pareja. Hoy van a trabajar en individuales. Y quiero que hagan dos preguntas. Ok. dos preguntas. Aquí hay what. Aquí hay qué. ¿Qué otro palabras hay ahí? Dos de cualquiera de esas. Ajá, por ejemplo, digamos, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Yo voy a hacer una oración con what y voy a hacer otra con where. Y ahí están mis dos las que voy a hacer. Alguien me puede decir, no, 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 yo voy a hacer una con una oración con when y la otra con why. Ok. Ustedes deciden, de estas cinco palabras, elijan por favor dos. Y vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer dos preguntas. No, 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 no. ¿Ah? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer eso. Solo son dos preguntas nada más. Ok, me avisan por favor cuando ya hayan terminado las dos preguntas. Ok. 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 Solo son dos preguntas, ok. Siguiendo el do and that, no incluyan por favor preguntas con why are you o why is he, nada del verbo to be, solamente el do and that, con auxiliary. ¿Vale? Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hello. ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos? ¿Quién ya terminó? ¿Puede, por favor, levantar la mano ahí para ver quiénes ya terminaron? Ahí el ícono, por favor. Vamos a ver quiénes ya terminaron. Levanten la mano ahí, aquí, por favor. Ok, Jorge ya terminó. Muy bien, Jorge. Isis también. Sandra también. Dos oraciones. ¿Solo tres? ¿Solo ustedes tres? O también Osvaldo. Thank you, Osvaldo. Vamos a ver quién más. ¿Quién más? ¿Solo ustedes cuatro? Ok, Vladimir también ya terminó. Vamos a ver quién más. Ok, Alejandra. Good, Alejandra. Oscar también. Bueno, el resto supongo que todavía, ¿verdad? ¿Cuánto más tiempo le doy, chicos? Imelda también ya terminó. Ya terminé. Ok, good, Imelda. ¿Cuánto tiempo más, chicos? Para los que no han terminado aún. Ya terminé de pichar. Solo que no sé cómo levantar la mano. Ok, no, 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 no. No se preocupa. Vaya, los que la subieron pueden bajarla. Alejandra también ya terminó. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Wilber. ¿Ya terminó, Wilber? Sí, yo sé lo que le acabo de decir. Ah, ok, ok. Lo siento. Francisco también, ¿verdad? Manuel no estoy todavía en el bus. No sé todavía. Ok. Mailing también ya terminó. Muy bien. Bueno, ahora lo que quiero que hagan es lo siguiente. Ok, ¿quién quiere leerme las dos oraciones? Buen día. Vamos a ver, buen día. Vamos a agarrar aquí a Wendy. Y ella sabe por qué la agarré a ella. Ajá. Wendy. Hello. Ajá. What music do you like? Ajá. ¿Y la otra? No estoy muy segura de la otra, pero es When do you go to the church? Ajá, vaya. Ahora que atienden las dos preguntas, escoja a un compañero que le va a hacer esa pregunta. Las dos preguntas. Las dos preguntas. Ok. Jorge. Jorge. Jorge Sánchez. Ok. ¿Qué music do you like? ¿Qué music? Music. Music. Ah, sorry. ¿Qué music do you like? Well, I like the romantic music. Romantic. Mariachi. Machara. I like the romantic music. Ah, ok. Good. When do you go to the church? If you go. Si va. Si no va, pues no sé. I don't go. Yes, I go to the church on Sunday. Ok, good. Good. Thank you, Wendy. Ok. Jorge. ¿Cuáles son sus dos preguntas, Jorge? Ok. I chose a classmate or only... No, Ruire. Se van a meter leales ahorita. Vamos a ver, vamos a ver las oraciones. Ok. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Cuáles son sus favoritos? Ok. And... When do you drink coffee? Ok, good. Bueno, de las dos le voy a hablar uno, que es la última. No es que la primera no esté bien, sino que la primera está hablando lo que es el verbo to be. Who is. Y recuerden, sus oraciones tienen que ir con... Con do en gas. Ok. Pero su oración... Bueno, ahora lo siguiente es... Acuérdense que cuando utilizamos who, estamos refiriendo a una persona, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Todos? ¿Todos? Sí, ¿verdad? Cuando agregamos who, lo que queremos escuchar es el nombre de una persona. Bueno, en el caso de la pregunta de Jorge, la primera que dice... Who is your favorite movie? Creo que ese, ¿verdad? Who is. Yeah. En este caso... Es what. Ajá, no sería who, sería what. What. What is your favorite movie? Porque estoy esperando a una respuesta que no se refiere a una persona. Ok. Pero pregúntenla del café. Pregúntenle a alguien de sus compañeros, Jorge. La pregunta del café. Ok. Evel. Ok. When do you drink coffee? I know... Drink. I know coffee. Ay, what? Ay, ay, what? Ay, what? ¿Alguien me puede ayudar con esa respuesta? ¿Alguien me puede ayudar con esa respuesta? I know coffee I don't like coffee I don't like coffee Good, thank you Thank you, Wendy Thank you, Jorge Thank you, Ever Ok, Ever Le llaman las dos preguntas Ahora solo vamos a redactar las dos preguntas Porque hay una actividad ¿Cuándo se hace ejercicio? ¿Cuándo se hace ejercicio? ¿Cuándo se hace ejercicio? ¿Cuándo se hace ejercicio? Ok, ¿cuándo se hace ejercicio? Ok, bueno Thank you Ok, vamos a ver Escóganme uno de sus compañeros Yo lo voy a escoger para más rapidez Ok, Mayling Ok Thank you, Ever Mayling, le llame las dos oraciones que escribió Ok Will do make you my kid What? Where? ¿Cómo se pronuncia? Where? Where 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 do my My You make you Where Do you Where do Make You Make you Where do you make Your Your qué Your maqui Your maqui Your maqui Para decir maquillaje Oh Ah, entonces no sería Where do you make Maqui ¿A dónde? Lo que usted quiere preguntar es Bueno, lo que yo entiendo con su pregunta es ¿Dónde? Where do you make ¿Dónde haces tu maquillaje? Ajá ¿Dónde haces tu maquillaje? ¿Cómo? ¿A dónde lo produce? ¿O? No, no, no ¿Dónde? Digamos un ejemplo ¿Dónde haces tu maquillaje? Where do you get ¿Dónde haces tu maquillaje? ¿Dónde haces tu maquillaje? Ah, ok So, yo diría por Where do you get Your makeup Ok, good Meiling The next one ¿Dónde haces tu maquillaje? ¿Dónde haces tu maquillaje? ¿Dónde haces tu maquillaje? Sí Escríbela por favor en el chat Porque no le agarro In the chat, por favor Gracias, Meiling Ok, mientras Meiling Typing la oración Ahora, Osvaldo Vamos a ver, Osvaldo Bien, no sé si están bien Porque igual No, estoy de la clase Pero ahí voy Ahí vamos La primera sería What are What are you doing This This weekend Ok No sé si está bien Pero igual La segunda sería What did you Do last week? Vaya Ok, muy bien Si están bien Solo de que me está hablando Del pasado Usted me está hablando Del pasado Y la idea es que me hable Como que Como que ¿Qué hiciste la semana pasada? Ajá, pero lo que quisiera preguntar Es como una pregunta Pero Del presente What do you? Pero ahí está muy bien En vez de Did Póngale Do What do you do This week? Algo presente What do you do This week Ok En vez del do Lo sustituyo Por el do Ah, porque el did Ese es de pasado Y ahorita estamos hablando Del presente Ajá Entonces sería What do you What do you do This week? ¿Qué haces esta semana? What do you do This week? Ajá Escribió mailing What does she Vaya Mailing ahí le hace falta Un verbo ¿Cuál sería el verbo? Porque usted me dice What does she Verbo In school day Ajá Necesito un verbo ahí ¿Ah? ¿Cómo hacer? ¿Cómo el verbo hacer? Sería en español como ¿Cuál hace ¿Cuál hace ella En la escuela? ¿Cuál hace ella En la escuela? No entiendo ¿Cuál es la pregunta Que yo quería hacer En español? ¿Me la puede decir Por favor, Mailing? ¿Qué hace ella En su día escolar? Oh ¿Qué hace ella En su día escolar? What does she Do What does she do In her School day In her School day Ok Thank you Thank you Mailing Vaya Vamos a ver Vladimir 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 Ok, teacher The first Question is What time Do you do homework? Good, good The next one Another What do you need To work? Why do you need To work Why do you need To work? What do you need To work? What do you need To work? Come on What? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita Para trabajar? Ah What do you need For work? Ajá For work Hay cambia Toda la versión What do you need To work? What do you need To work? Me dice What do you need For work? ¿Qué necesita Para el trabajo? Gracias por venir Vamos a ver Francisco López Vamos Ok, teacher Uh-huh Eh What do you like In your free time? Uh-huh What do you like What do you like To do In your free time? Uh-huh What do you like To do In your free time? Uh-huh Eh What do you Work? Where Where do you work Or what do you work? Perdón, perdón Este Where do you work Oh, where do you work Ok, good Vamos a ver ¿Qué más? Sandra, ya me déme Sus dos oraciones Sandra No Todavía no Ahorita Ok What does he play? What does he play? Bien Ajá Uh-huh Eh Why do you Do run? Creo que sí es Correr O me equivoco Why do you run? Yeah, ¿Por qué corres? Ajá ¿Por qué haces? Estás corriendo Ajá Ajá Vamos bien ¿Qué me hace falta? Vamos a ver Oscar Me Alejandro 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 And then Oscar Ok Eh Why do you Why do you study Portugués? Ajá Why do you study 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 What do you study Portugués? Ajá Lesson Lesson No la escuché muy bien Se escuchó como encortado ¿Me podría repetir nuevamente La oración por favor Alejandra? Thank you Where do you go To Fleming Lesson Ok Where do you go? Ok Aunque lo último no la escuché Porque lo mismo se había dado Cortado Pero Ahí está bien la estructura Where do you work? Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Wendy Wendy me la dijo ¿Verdad Wendy? Sí Ok Oscar Oscar Ok Why do you lie? Ok Siguiente What does she In the morning? Ok What does She do What does she do Ok Algo más que yo he notado ahorita Es que cuando me agregan Do and das Ustedes lo ven como verbo Do and das No es un verbo Ajá Se lo voy a hacer aquí Miren Porque ahora lo veo así Que me están ahí como que ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Aquí miren Aquí se lo voy a hacer Bueno Mira En la pregunta What Does She Do At night ¿Qué hace en la noche? Bueno Este das Que ven aquí ustedes Eso no es un verbo Ok Porque pueden decir que Ah ¿Qué hace ella En la noche? Ustedes lo pueden dejar así Eso no tiene sentido What does she At night? No tiene sentido Porque el O por ejemplo Vaya Para que sea más claro Acá Miren Acá What do You do At night Esa es la oración Pero digamos que ustedes Vengan tú allá Este do Y digan Ah pues ya está el do Ya está el verbo What do you At night Y literalmente dice ¿Qué haces tú En la noche? Literalmente así dice Pero En inglés No tiene sentido Porque miren Este do Al igual que Este das No son verbos ¿Entendido? Son verbos Auxiliares Son auxiliares Pero no son verbos Son auxiliares Ok Por lo tanto Yo necesito aquí What does she do Ahí necesita un verbo ¿Sí? Al igual acá What do you Do Ese es un verbo Pero este Este que ven acá El das Y el do No son verbos Son auxiliares Ok Ahí creo que estamos Claro ¿Verdad? ¿Sí? Ok Excelente Aquí me hace falta Por favor Yo necesito que me diga ¿Quién no me ha dicho Las dos oraciones? Me Wilber 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 En Isis Vamos primero Isis Y después va Wilber Ok Ok Y Xiomara Y Xiomara Ok Xiomara Entonces sería Isis Wilber Xiomara When 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 Does The party Where Do you Like Where Do you Live Ah Where I was like A donde te gusta Like where do you like Tiene sentido A donde te gusta I was like Where do you like Ready Where do you live Ok good Donde vives Excelente Gracias Isis Thank you so much Isis Wilber Ok Who Do you Eat My Dissert Ajá Ya me sigue Yes Esta es Peja Dessa Who Do you Eat Who Do you Eat Pero ahí me está diciendo Como que a quien se comió A quien se comió Who Do you Eat A quien Te comiste My Dissert Ah Es que Si dice Vaya Aquí miren Se lo voy a hacer Ahorita aquí Rápido Vamos a ver Por compartirle Aquí whiteboard Aquí miren Si usted me dice por ejemplo acá Aquí miren Who Vamos a ver Who do you eat Solamente que me diga eso Ahí me está diciendo A quien te comes Who do you eat A quien te comes Y ella Usted no se puede comer A alguien Ok Who do you eat Ok No pueden Ok No pueden Tienen que cambiar Esa oración Por ejemplo Puede decir usted Who Does Eat My Dessert Ok Who does Eat Ok Who does Eat Ok O como I cannot Who does Eat My Dessert Porque si usted me dice Who do you Eat Who do you eat Who do you eat Aunque Aquí en español En inglés Hay algo que es Irregular Who eats Who eats my Dessert Y tiene sentido Who eats my Dessert No es muy común Ok Así que yo creería Que Es válida también Así Who eats my Food ¿Quién se comió Mi comida Who ate My Si Who ate Ah Ok En algunos casos En estos casos Por ejemplo Ok Al igual que esta Who eats Who eats My dessert ¿Quién se come Mi Mi Postre Si Who eats My dessert Ok Thank you Yes Yo creo que son muy malos Ajá Bueno Bueno Vamos Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Ah Creo que Me dijo las dos ¿Verdad Wilbert? No No me faltó una Ok La siguiente Next one Why Why do you work today? Why do you work today? Good Thank you Wilbert Vamos con Imelda Imelda You're next How do you Like pasta? Ajá How do you Like pasta? Pasta Ajá What do you Do Playing? What do you Do What do you Do ¿Qué haces? Ajá What do you Do ¿Qué? Playing Jugando Playing 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 ¿Qué haces Jugando Pelota? Ajá What do you Do Playing 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 Soccer Playing O playing A guitarra ¿Qué haces Tocando guitarra? ¿Qué haces Jugando? What do you Do Playing Playing Soccer Muy bien Bueno Ahora vamos a hacer La siguiente Actividad Y esto Si Esta era Como la Introducción Lo que estamos Haciendo ahorita Miren lo que Vamos a hacer Ahorita Ahora Ustedes Van a entrevistar A sus Compañeros Miren lo que Vamos a hacer Ahorita Y aquí Vamos a trabajar Todos juntos No se No se A chico Palen Como dicen Pero bueno Creo que Voy a pasar Asistencia Primero Y luego Me quedo Con Vamos a ver Voy a pasar Asistencia Vamos Alba Isis Present Alejandra María Serrano I'm here Teacher Good Vania Raquel Nostabania Carlos Vladevir Present Teacher Good Francisco Sánchez Present Teacher Good Eber Giovanni Present Teacher Emel De Ciomara I'm here Jorge Good Jorge Antonio I'm here Teacher José Manuel I'm here Ok Supongo Que Llego a casa Así que Ahora sí ¿Verdad? Catherine Daniela No está Cristia Guadalupe Cristia No está Marilyn Betsabe Present Teacher Good Néstor Giovanni No está Oscar Noe Present Teacher Good Osvaldo Ernesto Present Teacher El día de ayer No vino Osvaldo Perdón El día de ayer No vino ¿Verdad? No Teacher Ya no me puedo Conectar Ok Sandra Leticia I'm here Teacher Verónica Argentina Verónica Lizette Tampoco Wendy Leonor Present Good Wilber Ernesto I'm here Teacher Ok Perfecto Ahora como yo les he explicado Como les he explicado Un chocolate Claro Ah Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a hacer entrevista Interviewing my classmate Ok Mire Paso número uno You have to interview one classmate Van a entrevistar a un compañero Number two Ask questions about his or her job Preguntas acerca de su trabajo Por ejemplo ¿A dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? ¿A qué horas entras? ¿A qué hora sale? Ustedes ya saben Ya saben Cómo decir Por ejemplo Salir del trabajo También pueden trabajar Pueden hacer preguntas Daily routines Van a hacer cinco preguntas Y después Cuando usted le pregunte Supongamos que Jorge ¿Está aquí Jorge? Jorge Aquí Imagínense que yo voy a entrevistar a Jorge Y mi primera pregunta es What do you do? Jorge What do you do? I am I am I am a production manager Ah Ok En este caso Yo voy a responder a la pregunta Ajá Como él me dijo I am a production manager Entonces yo voy a colocar Jorge Is A production manager ¿Sí? Jorge es A un gerente De producción ¿Sí? Jorge Is Por ejemplo Si yo le preguntara a Jorge Jorge What time Do you Enter What time Do you go Or enter To job ¿A qué hora entras O vas al trabajo? Jorge A Seven o'clock Ok Entonces Voy a escribir Ajá Voy a escribir Jorge Goes To Job At Six A las seis Dijo A las siete Jorge Seven A las siete A las siete En punto ¿Sí? Entonces van a responder Las preguntas Las respuestas Que sus compañeros Van a colocar Las respuestas Que sus compañeros Le de Pero Así que por favor Ahorita Ahorita lo que vamos a hacer Es ¿Qué Qué tipo de preguntas Creen ustedes Que le preguntarían Vaga la redundancia A sus compañeros Vamos Voy a escribirlas acá Para que ustedes Me den ideas Y las puedan Tomar para ustedes Ah Esta pregunta Yo se la voy a preguntar Al que voy a entrevistar Vamos ¿Qué pregunta puedo Como va a ser una Va a ser preguntas Relacionadas al trabajo Así que ¿Qué pregunta Le puedo hacer? Vamos a ver Recuerda Son cinco preguntas Que tienen que hacer A sus compañeros When do you work When Ajá When do you work Cuando trabajas Ajá ¿Qué otra pregunta? Where Where do you work Ajá Good Where do you work Ajá ¿Qué otra pregunta? Vamos Deme ideas Por favor What do you do? What do you do? Excelente What do you do? Ajá ¿Otra pregunta? What time? What Ajá What time? What time Do you start work? Do you start Ajá Do you start working? Muy bien ¿A qué horas comienzas a trabajar? ¿Qué otra pregunta les preguntarían? En la entrevista A su compañero How many days Do you work? Ajá Excelente How many days Do you work? Ajá ¿Qué más? Voy a preguntarle Algo relacionado También a Daily Routines Porque usted quiere saber Todo lo que Todo lo relacionado A su compañero I'm sorry Ajá ¿Qué más? What time? Ajá What time? Do you go For lunch Ah Ok What time do you Take Lunch Lunch Ok Ajá What time Do you take lunch? ¿A qué horas Almuerzas? Vamos a ver ¿Alguien más? Where is your Work time? What? What is your Work time? What is your What is your Horario de trabajo ¿Verdad? Schedule Yes Ok El horario de trabajo Es What is your Job Schedule El horario de trabajo ¿Cuál es tu horario de trabajo? Muy bien ¿Algo otra pregunta Que tengan por favor Que les gustaría hacer? Teacher ¿Cómo se pronuncia? Sketch Oh Schedule What is your Job Schedule Thank you ¿Otras preguntas? Hello Hola mamá Creo que se fue la luz Hijo ¿Tienes alguna de la? Hola Hola Hello Hola ¿Me pueden escuchar? Yo un poquito cortado Bueno Miren Acaba de suceder algo Acaba de suceder algo ahorita Se acaba de ir la luz Y me he quedado así En el oscuro Así que Vamos a seguir Voy a quedarme con la Con la cámara apagada Porque estoy a oscuras Literalmente Solo estoy con La luz de la computadora Y no creo que me vean Creo que me vería así Como acá al día Jor Manuel ¿Se acuerdan? Ah bueno Creo que me veo ahí Creo que estamos bien ¿Verdad? Perfecto Yes Vale Así que me disculpo Qué raro Se acaba de ir la luz Y no estoy oyendo Solo le hizo Pum Ok Anyway Vaya Volvamos a lo mismo A lo que teníamos Ya ratito Estamos Con las Lo siento Con Compartiendo Las preguntas ¿Verdad? Yes Ok ¿Qué es mi? Ok Es la whiteboard Aquí es la whiteboard Oh no Todas me desaparecieron Anyway Vamos entonces Ah ok Vamos a hacerla rápido Yo me acuerdo Vamos a ver What time What time Do you Start working Esa era una ¿Alguien más? Where do you work? Ajá Where Ok Where Where do you work? Ajá Next one How many days Do you work? How many days Do you work? What time Do you take lunch? Ajá What time What time Do you take Lunch? How many days Do you Ajá What do you do? What do you do What do you do Ajá What is Your job Schedule ¿Otra? ¿Qué es tu trabajo? ¿Schedule? ¿Cuántas días trabajas? ¿Cuántas días trabajas? ¿Cuántas días trabajas? ¿Cuántas Muy bien. ¿Vamos? ¿Otra pregunta? ¿Cuáles actividades do you do en el trabajo? ¿Cuáles actividades do you do at work? Y iban a decir lo que ustedes hacen en el trabajo. ¿Ok? Eso es muy excelente. ¿Cuáles actividades o duties? Acuérdense que duties son actividades o responsabilidades. ¿Verdad? ¿Cuáles actividades do you do at your work? En tu trabajo. Vamos. ¿Algo más? ¿Otra pregunta más? Vamos. ¿Otra pregunta? ¿Alguien me puede dar otra pregunta? ¿Qué más? disculpe, ¿Qué significa what is your job schedule? Oh, ¿Cuál es tu horario de trabajo? ¿Cuál es tu horario de trabajo? Sí, ¿Cómo podríamos decir? Se escucha cortado Maylin, no la escuché bien. ¿Cómo se puede decir el lugar donde trabaja? Oh, el lugar. Ajá, aquí está, mire. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Ok, ¿Dónde trabajas? Vamos, alguien, algo más que le gustaría saber de su compañero, porque ustedes, esas son las preguntas de ustedes. Puede ser otras actividades, no importa que sea fuera del trabajo, pero que, que tengan que ver sobre su compañero. Ajá. Wilbert, ¿Qué otra pregunta le podría hacer a su compañero o compañera, Wilbert? No sé, estoy pensando, chévere. Ah, ok. Vamos a ver. ¿Vamos a ver? ¿Puedes tomar un shower? Yeah, podría ser. Yeah, bueno, la idea es que te pones preguntas. No importa qué tipo de preguntas sea, pero que sea relacionada y que usen el do, ok. When o how often, cuán frecuente, how often do you take showers? Yo sé que a sus compañeros les van a mentir, pero no importa, no importa que les mientan. Les van a decir todos los días and that's not true, porque a veces no llega agua para comenzar, ok. Vamos, vamos, otra pregunta, vamos, otra pregunta. que le gustaría hacer a su compañero, vamos. Hoy. Vamos. Miren que, ahí me disculpan si me ve que estoy como tocando la cámara, lo que pasa es que andan un poco animalitos acá. Mosquitos, más que, es la única lámpara que tengo. voy a encender algo por acá. Ok, por lo menos que se vayan unos moquitos para otro lado. Ok, ajá, me estaban diciendo ¿qué otras? ¿Qué otras? Ok. Bueno, ahora como ya tienen las preguntas, supongamos, supongamos que, vamos a contestar a esta pregunta, vamos a contestar a esta. A Jorge creo que le pregunté, no, a Corfo le pregunté a Jorge. Jorge, esa, ¿verdad? What do you do? Bueno, yo le pregunté, what do you do? Jorge me dijo, I work as a production manager, ¿verdad? Yes. Bueno, en este caso, yo voy a escribir, Jorge, Jorge works as, como, a production manager, ¿sí? Ahí tengo la respuesta ya de Jorge, ¿sí? Todas las preguntas que yo le haga a su compañero, a mi compañero, a mi entrevistador, a mi, ¿sí? Al que voy a entrevistar, mejor dicho, tengo que contestarla, porque luego vamos a regresar aquí y me van a decir, yo le pregunté esta a Jorge, yo le pregunté esto a Wendy, yo le pregunté esto a Maylin, y esta es la respuesta. Y si no sabemos cómo contestar. Ah, se van a ayudar, esa es la idea, van a trabajar en grupos de tres. Los tres vamos a ir a contestar, ¿ok? Creo que ya tiene sus preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, dejo de... Vamos a ir. Entonces, voy a hacer grupos de tres, y en los grupos de tres, ustedes eligen... Mira, yo le voy a preguntar, imagínense que esté Sandra, Imelda y yo, supongamos, ¿verdad? Ok, supongamos. Ah, pues lo que voy a hacer es preguntarle. Yo le voy a preguntar, ¿a qué? Le voy a preguntar, digamos, ya sea a Imelda o a Sandra. Y ustedes, yo le pregunto a Imelda, Imelda me pregunta a mí, y Sandra le pregunta a... a no sé quién. Usted elige a quién le quiera preguntar. Ok. Lo voy a mandar en grupos de tres para que se ayuden a las respuestas. Solo son cinco preguntas. Claro, las cinco preguntas que ha elegido Imelda puede ser igual a las cinco preguntas que ha elegido Sandra. ¿Hay alguna consulta? ¿Consulta? ¿Seguro yo he ido cada una? ¿Cómo, cómo? ¿Son cinco cada una o cinco entre el grupo? ¿Cómo? No, cinco cada una. Los mando en grupos de tres para que se ayuden a preguntar o redactar las respuestas. ¿Ok? Ok. Ok. Yo voy a estar visitándolos ahí. Si ustedes tienen una, en su grupo hay una consulta, solo levante su mano y yo automáticamente voy a ir a ver su breakout. Ok. Yo les voy a estar ayudando también, así que take care of you, no se preocupen. Ok, hay grupos de tres. Ahí estamos. Ahí estamos. Según yo, iba a ser diferente la actividad, no las anoté. No, yo se las puse ahí y les dije, anoté sus cinco, hace sus cinco preguntas, les dije. Ajá. Ok. Se me va a ser diferente. Bueno, así que ahí elijan por favor quién le va a preguntar a quién más. No sé si Oscar le va a preguntar a Wilber o Wilber le va a preguntar a Sandra y Sandra, ok, elijan por favor quién le va a preguntar a quién y pues, y las preguntan y ya, no hay ningún problema. Ok. Ok. Ahora me pregunto fácil. Yo tengo unas aquí que estoy haciendo durante la... Las primeras son sencillas. ¿Where do you live? ¿Where do you live? ¿Me relacionas al trabajo? ¿No te podría ser incluso de Taylor? Oh, bueno, no sé. Salvador. No se ha escuchado cortado, no sé si soy yo. La siguiente que tengo es ¿Where do you live? ¿Dónde trabajas? ¿Es estreado? ¿Where do you live? Sería como las más fáciles para responder. Ok. ¿Cómo hacer entonces? Otra que es referente a... que sería ¿What do you need to study English? ¿Por qué necesitas estudiar inglés? ¿Trabajo? Como tú me estás preguntando ¿Dónde? ¿Where do you work? Tal vez el nombre de la compañía o... Ah, ok. Dené es Sekop. Es... Es... back. ¿Qué tiempo take a lunch? Usually, 11 o'clock. Okay. What activities do you add for? I call every day, I send messages, emails, no, email no, mensaje. Okay. What is your job in... I don't remember what the pronunciation was. Schedule. Schedule. What is your schedule? My schedule in my work is from 8am to 6pm. Okay. I started working at 8am o'clock. 8. 8. 8. 8. 8 en punto. I work at the tricombus company. I work at the tricombus. Algo así. I work at the tricombus company. Ajá. I work at the tricombus company. Okay. Okay. I don't know if you have any question. ¿Ten alguna consulta o dudas? En mi caso sería, compañero, traslado de valores. Teacher? Uh-huh. Uh-huh. How do you say traslado de valores? Mmm. ¿Y qué es eso? Okay. La empresa de trabajo es la que nos carga trasladar el dinero a los cajeros. Oh, like to move money. Move money. Ah, trasladar el dinero. Like mover, llevarlos a los cajeros. Uh-huh. No. O sea. Me quedé perdido. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribiría? Okay. Vaya, déjeme ver. Cuando dice trasladar dinero se refiere como, okay, lo sacan de la caja y lo llevan a los cajeros. Correcto. Ah, okay. Okay. Eso es move. Move. Ah, move. Move money from the bank. Uh-huh. To the ATM. ATM. ATM es cajero. ATM. Move money from the bank to the ATM. Okay. Ah, okay. Okay. No sé si vamos todos bien acá. No sé si hay alguna consulta. Eh. Ya hicieron esas cinco preguntas. No te interesa por la tercera. Segunda vamos. Ah, okay. So. Pongámosle porque vamos por. Nos quedan cuáles. 15 minutos de la clase. Okay. 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 Thank you. Ah. Hello, hello. How are you? Todo bien, todo bien? Sí, todo bien, teacher. Acabo de terminar. Ah, okay. Good, good, good. Okay, porque tenemos 15 minutos. We have only 15 minutes. 15 minutos. Así que vamos a ponerlo. Okay. 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 Thank you. Thank you. The last review. I spell. I-N-S-O-R-P-I. I. Yes. Okay. Okay. Next. What time do you start work? I start work seven o'clock. Okay. Next. What is your favorite activities in your work? Train. Make-up. Capacitar y maquillar. What is your favorite activities in your work? Train. Train. Train, yes. Train. 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 And? Make-up. No se como se dice maquillar. Porque make-up es maquillaje. Pero maquillar algo. Put some make-up. Put some make-up. Put some make-up. Put some make-up. Some make-up. Some make-up. I like to draw. Okay. And the last one. What kind of movie do you like? I like movie of the terror. No se como si se. Terror. The horror movies. Terror movies. Okay. Only that. Thank you. Stay sure. Okay. Good. Yo creo que estamos ahí, ¿verdad? Creo que ya me lo voy a llevar para allá en la main room. Déjenme darles un minuto a todos para que terminen sus preguntas y luego se vayan para allá. Okay? Okay. Thanks. Okay, okay. Solo voy a salirme de acá. Y les voy a programar un minuto para acá. No. I lost you in forever. Yeah. Okay. What, if your어나 slash me proyecto, all this way. Now, to phone, we'll come over to the morgue of the vulnerabilities at you today. Well, your心 can clear this is behind us. no me ha terminado hola hola ¿qué le pasó? no me ha terminado ok no pero igual usted no creo que tenga ningún problema creería yo no creo ok ok estamos yo creo que la mayoría estamos listos mientras sus compañeros vienen los que faltan ¿quién le gustaría comentarme o decirme las oraciones que le hicieron a sus compañeros? Vladimir por lo menos dígame hay interview Francisco López el primer pregunta fue ¿qué le hicieron? dijo es un ingeniero el segundo pregunta fue ¿dónde trabajas? trabajas en la empresa ok another question what time do you start working he's working he start working at 8 o'clock ok 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 no 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 finish your five sentences ok 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 another question was what activities do you work he has 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 with the user the user and advising it is this word is me cuesta pronunciarla charla no I don't remember consultores oh advisor 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 thank you all right okay good good thank you Vladimir okay next okay Francisco okay good good okay and the first question yes what do you do and Vladimir is an engineer 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 Vladimir he is an engineer Vladimir is an engineer and second question where do you work Vladimir works in a hotel kron plaza okay good good third question or question number three question number three what is your schedule Vladimir schedule is from 8 p.m. to 6 p.m. 6 p.m. okay good good question number fourth what time do you take lunch Vladimir takes a lunch 12 13 okay good 12 13 12 okay and 12 13 or 12 30 12 y media o 12 y 13 12 30 okay 12 30 good and the last question what activities do you at your work and coordinate personal security okay coordinate 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 personal security vaya solo un momento permítame un momento antes de que se me vayan el día de ayer se quedó quien fue que se quedó ayer creo que se quedó Crisia verdad no no fue mailing mailing verdad o quien se quedó el día de ayer se quedó creo que easy si no estoy mal yo me quedé en 10 okay perfecto entonces ahora se va a quedar Oscar noe antes de que antes de que se me vaya a ir Oscar noe Oscar ok le toca a usted okay okay vamos I'm sorry Francisco I guess you finished usted terminó ¿verdad Francisco? yes teachers okay good thank you vamos quien es siguiente dígame que que pregunta le hicieron a sus compañeros easy gracias easy okay easy está bien ahí como que denme el chance a mí okay easy no quería bostezar por eso vamos my question is Wendy what do you do collection agits gestor de cobros what time do you exit work say 6pm o'clock where do you work bank scoff okay good good time take a lunch 11 o'clock 11 o'clock activities do you at work call every day sends emails on messengers okay good in that case easy you're talking about Wendy right Wendy yes okay in that case you can say for example Wendy mates phone calls every day Wendy que más hace send messages okay send messages okay all right okay good ahora que más que más Wendy gracias Wendy yeah Wendy Jorge okay eh I no recuerdo cómo se dice le interview a Jorge where did you where did you go in a factory and the next is what do you do Jorge is a product manager the next is what time do you start working Jorge start working at 7 8 m okay what is your job Sergio schedule 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 is Jorge word de 7 8 no sé cómo se dice hasta until okay from 7 5 p.m and okay and the next is how often do you take a shower or take a shower every day oh okay okay thank you wendy thank you now okay okay i interview to is the first question is what do you work is is works in in sorpa okay good good the third question is what time you start work she starts work at seven o'clock next what is your favorite activities in your work the favorite activities to is are trains and put some makes up and finally what kind of movies do you like is likes the horror movies oh really okay good nice thank you jorge vamos creo que tengo chance para dos personas más vamos a ver wendy realeme un número del 1 al 10 wendy one next porque ya pasó jorge next del 10 al 15 10 10 yes ok one two three four five six seven eight nine ten wilber wilber ernesto wilber wilber dijo me voy ya no me llamaron aquí estoy vamos a ver wilber solo que solo cuatro ah it's okay it's okay wilber four it's okay okay la primera es what do you do a quien a quien entra a Sandra okay Sandra is janitor okay what what time do you start working Sandra start to work at six am okay Sandra start or starts starts ajá good tal vez estoy como enfatizando demasiado para que se escuche verdad porque normalmente sería como Sandra works o Sandra starts ¿sí? en este caso como estoy enfatizando sería Sandra starts o Sandra works okay number three how many days do you work Sandra works five days in the week okay good what time do you take lunch Sandra takes lunch at noon okay at noon okay good but listen estas son las diez y uno por favor si esas preguntas ténganmelas ahí para el día lunes por favor okay porque vamos a ir hablando del tema el tema es WH words okay ténganmelas ahí no me las vayan a perder por favor because se las voy a preguntar en este caso ya pasó Jorge ya pasó Wendy ya pasó Isis ¿qué más pasó? ¿qué más pasó? Wilber Francisco y Vladimir eso quiere decir que la próxima semana pues el lunes vamos a hablar más de eso vamos a estar haciendo preguntas okay okay so thank you thank you so much have a wonderful wonderful weekend and I hope to see you on Monday okay solo se me queda Oscar okay alright so good night everyone I will see you on Monday okay bye 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 good night you too bye bye alright so how are you Oscar sleep sleepy 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 yes okay okay good alright vamos a ver como vamos con la plataforma ya avanzó bastante todo bien alguna consulta sí creo hasta la tarea 10 he hecho y el examen creo que había uno también ya logré el midterm ya el midterm no sé si hay alguna consulta Oscar de lo que hasta el momento ajá pues hasta el día de ayer creo que he llevado un ritmo bastante bueno es un poco complicado no no de aprender sino de de memorizar las questions entonces creo que en este caso voy a voy a escribir acá bueno en este caso creo que la clave es bien tranquila diría yo si le llamaríamos así la clave es bien fácil lo primero que yo necesito es por ejemplo una w word ok eso es lo primero ok por ejemplo what ahora imagine I have the subject tengo el sujeto she right bueno chévere yo tengo she entonces dependiendo del subject que tenga voy a seleccionar el auxiliary verb ok so cuál de los dos sería sería do o sería das cuál de los dos sería das ok perfecto sí what does she y usted necesita el verbo cuál sería el verbo what does she eat ok what does she eat ajá cuando in the morning in the morning ok sí ok sí sencillo sí aunque to be honest su desempeño es muy bueno la verdad en la clase así que no creo que le le afecte mucho no quizás no es tanto como les digo no es de dificultad sino que hace un tiempo yo recibí un curso similar compartieron esta tablita oh ajá todos 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 los verbos de un solo de un solo y ahí quizás yo asimilo cosas de las que ya vi pero como le digo a mí me parece bastante bien el mismo que se lleva para el tiempo que tenemos siento que he recordado muchas cosas que quizás son pequeñas pero bien necesarias claro 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 pero sí ojalá y terminemos bien el módulo aunque no no sé si me voy a inscribir en el siguiente no why not por qué no por el horario por el horario ajá la cuestión es que yo me levanto a las 3 de la mañana oh why where where do you work soy liquidador o sea yo las 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 de 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 cobro las recibo a las 5 y 15 de la mañana oh so what time ok let's have a conversation in english now because I know your english is good very good your english is good but what time do you start work I start work by 15 ok and what time do you go home I go home 3 3pm ok 3pm ok good so what time do you get up in the morning 3 15 get up oh really so yes where do you live I live in Sudalgado and where do you work the place not the company the place oh ok so why do you get up so early because comienza las 5 y 15 a trabajar pero ¿por qué se tienen que levantar a las 3 y algo por qué why transportas ahora entonces yo camino no es exagerar dos kilómetros hacia la parada donde pasa el primer vehículo hacia el hospital musale oh I see I see ah ok ok so ok ok I understand now because I was curious estaba bien curioso because si comienzas a las 5 y 15 if you start working at 5 15 I thought like why is he getting up so early 3 3 what you say 3 3 3 3 a las 3 me despierro I start 3 15 3 oh 3 15 wow wow and what time do you go what time do you go to sleep 10 10 a las 10 y media después de oh so it's like let me see 11 12 1 2 3 oh so it means that you sleep 5 hours try yeah yes okay that is very hard I believe right all right no 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 but I hope to see you next module el próximo módulo I hope to see you yeah because your English is good very good so do not give up no se ha por vencido just continue oh claro lastimosamente el horario no porque pues un poquito más temprano lo cual a veces no se puede hacer porque muchos de los compañeros salen a las 5 de la tarde right right yeah ok yo en mi casa estoy a las 4 y nadie va a estar a esa hora en clase so what you can do probably it's like trate de dormir una hora por lo menos ahí agarra pero de 4 ajá de 4 si yo yo me estoy probando si yo creo que no me afecta mucho podría seguir el siguiente módulo o sea me gusta la metodología siento que a pesar de que es en línea es bastante aceptable ajá ok ok good ok entonces no sé si tiene alguna consulta o algo que agregar Oscar si no pues creo que lo voy a dejar ir también tiene que descansar ok no todo perfecto y muchas gracias no 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 thank you that's my job that's what I do I'm a teacher so yeah ok good night ok good night have a good night Oscar I will see you on Monday Monday ok so bye bye take care ok bye bye